www.achiras.net.es, el portal de Girón. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. El deporte es generado en todo el mundo como las actividades que unen a las personas y a las naciones. Ellos inspiran, dan esperanza, enseñan determinación y demuestran que los de abajo pueden ganar. Por eso, queridas deportistas, dirigentes, autoridades, estamos invitados a vivir este campeonato que nos permita disfrutar del deporte. De una manera sana, creativa, que ayude a unir y no a desunir. Juntos estamos invitados a trabajar en equipo, a derivar las barreras del egoísmo, de la competitividad negativa, del individualismo. Debemos fortalecer la unidad y el deseo de competir sanamente. Es verdad, hay ganadores y perdedores, pero lo importante es competir y demostrar las capacidades y actitudes para participar de cada disciplina. Nos alegra y nos honra mucho acompañar y apoyar todas las iniciativas que vayan en bien de la salud de nuestra población. Girón se encamina a ser una ciudad segura y una ciudad deportiva. Decir ciudad deportiva estamos hablando de ciudadanos sanos, ciudadanos que practican la convivencia sana. Estos espacios de cultura, de deporte, de ejercicio, es nuestro afán. Y estos espacios donde todos nos citamos bien. La señora Confraternidad, el jurado calificador, ha decidido por la señora María Fernanda Pulla. La señora Simpatía ha recaído en la señora Cecilia Sasaguay. Y la señora Deportes ha recaído en la señora Lisette Cácero. Un aplauso por favor. Y la decisión fue muy difícil, pero el premio fue para peladas. Felicitaciones. Muy honrosamente, muy gustosamente, como presidente de la Comisión de Deportes del GAT Municipal, quiero dejar inaugurado este campeonato de integración femenina 2018. Con un grupo de amigas queremos retomar este campeonato de integración femenina, que ya se lo ha venido un poco perdiendo. El día martes se jugará el boli en la cancha 25 de junio, frente al mercado. Los días miércoles se jugará el fulbito, igual en la cancha de césped, 25 de junio, frente al mercado. Y los días jueves serán los partidos de básquet en el Coliseo. Este campeonato tiene previsto que dure más o menos unos tres meses. Tres a cuatro meses estamos.